Se trata del proyecto de ley que busca regular la pesca y la acuicultura en el país y que fue aprobado en primer debate durante ese jueves en la Asamblea Nacional de Diputados. Según Tania Arosemena, les preocupa que en el artículo 152 vinculado a la Comisión Nacional de la Pesca Responsable se haya eliminado los centros de investigación científica y las ONGs de carácter ambientalistas marinos. Esta iniciativa va a integrar en una sola norma todo lo vinculado a la ley de pesca que en Panamá está vigente desde 1959 y la parte de acuicultura. Este es un proceso que de verdad llevamos años en el hecho de iniciar consultas entre los diversos actores. Lastimosamente en este último periodo de consultas dentro de la subcomisión no se ha podido retroalimentar a todos los grupos de una forma oportuna para poder apoyar y fortalecer el documento en cuestión que se aprobó. En este sentido, Arosemena desacó cuáles podrían ser las repercusiones para el país que podría traer la aprobación en tercer debate de ese proyecto. Lo primero que puede traer es empañar el proceso que se está haciendo que si bien se debe reconocer que lleva mucho tiempo, al final no tanto por el apuro, por el apuro se adoptan decisiones que pueden empañar todo el resto de los avances. Entonces, ¿qué mensaje quiere mandar el país? Se está actualizando la legislación pesquera porque también incluso tenemos visualización por parte de la Unión Europea de identificar cómo Panamá mejora los controles en materia de pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Ante la aprobación en primer debate del proyecto de ley 131, pescadores artesanales han mostrado su inconformidad con el mismo, ya que dicen que esto les podría afectar. Pero por otro lado, las pesquerías necesitan un componente de sostenibilidad, necesitan poder tener base científica y dentro del texto de ley habla mucho del tema de la ciencia, del tema de cómo los aspectos ambientales son importantes para esa sostenibilidad, pero esta Comisión de Pesca Responsable ni siquiera tiene un representante oficial en el Ministerio de Ambiente que viese los temas ambientales porque muchas de las pesquerías se dan en las zonas costeras, en zonas de manglares, en zonas donde hay corales, en zonas donde hay especies sensitivas. Uno de los objetivos de la ley es reglamentar e incentivar actividades como la acuicultura, pesca deportiva, industrial y artesanal. Para FETV Diario, les informó Ramses Betancur.